...y porque son demasiada estrellas... ...vamos a ver si estos por lo menos son buenos... ...son demasiada... ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Cabeza! ¡Ah, ya tumbaron otro! ¡Mira! ¡Double kill! ¡Ah, ya pensé que iba! ¡Oh! ¡El Ale duro! ¡Tiene que esperar! ¡Ahorita le estaban tirando al albúzdo ese de lupón... ...y no le estaba dando. Y lo estaba marcando en rojo... ...no le daba. ¡Suscríbete al canal! 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 esta dando un mamagüevo sin internet diablo por eso no mataron los mira a el ven a tu no sin internet ya no ah pues que esta sin tener que matar bueno papá no oye esto se pedido se pedió ah